¡Ya estás suscrito al canal! ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! El equipo de Exclusivas TV Michelle Salas responde molesta a la serie de su papá Luis Miguel Durante todos estos años, Michelle Salas se ha mostrado muy discreta al hablar de la relación que mantiene con su padre Luis Miguel Sin embargo, la influencer y modelo mexicana ha decidido romper su silencio después de ver cómo se ha contado su historia en la serie sobre la vida del cantante Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones aunque se traten de mí Porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público Y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos Por mencionar algunas cosas Y sí, aunque ya estoy acostumbrada Confieso que es algo que a veces me cuesta trabajo Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida De cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy Estoy segura de que ese día entenderán muchas cosas y que unos cuantos se sentirán identificados A final de cuentas, todos compartimos los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas dudas Todos nos caemos, nos levantamos, todos tenemos momentos complicados Pero bueno, esa es otra historia El día de hoy sentada en el escritorio de mi departamento Y el corazón abierto Me cuesta un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta Ya que es un tema delicado para mí No se trata de un tema laboral, sino que se trata de mi vida personal Mi familia, mi infancia y mi intimidad La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión Y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta Confiesa de manera rotunda Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre Y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria Y respetuosa y desafortunada la manera en la que la producción Decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia Me atrivo a expresarles mi sentir porque creo que debo hacerlo y no por mí solamente Ninguna persona debe, bajo ninguna circunstancia, sentirse así y ser tratada de esta manera Mucho menos sin su consentimiento No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta Y además la distorsionen a su conveniencia Denuncia a la hija de Luis Miguel, que concluye su mensaje dando las gracias Por todos y cada uno de los mensajes y las muestras de cariño de la gente linda que se ha preocupado por mí Gracias infinitas por su apoyo incondicional y por animarme a abrirme un poco más de lo que pienso y siento con ustedes Paso la página de este tema sintiéndome un poco mejor de haberlo hablado Gracias por ver el video Gracias por ver el video